Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la manchena, porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho, esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, y esta noche doy cerrucho María Mollito se le partió, la cama que Chagua le dio La trago pa' que la arreglará, porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá 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 ¡Suscríbete al canal!